¿Cuándo salí en la tele? ¡Calla! ¡Claro! Notable La vez de triunfo, por favor ¿La vez de triunfo? La vez de triunfo No pasa nada ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Buenas! Se subió con ego y todo para arriba ¡Trés! 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 ¡No! No te amáis Devuélvete como te fuiste En poco caso lo voy a firmar yo por si se cae Gracias Andrés ¿Estás seguro que quiere hacer eso? ¡Claro! Así nos vamos dos a la clínica en vez de uno Estampilla de XML Claro Comando Flaten Creo que no será necesario ¿Puedes salir de ahí por favor? Sí ¡Bravo!